Esta mañana, un hombre fue ejecutado a balazos, lamentablemente falleció en el hospital del Socorro después de ser trasladado por un vehículo particular, aparentemente de familiares, cuando recibió varios impactos de bala a las afueras de un domicilio, allá en la colonia El Rastro. La víctima fue identificada como Fernando Encina Sotelo, de 32 años. A bordo de este vehículo que ve en pantalla, fue llevado hasta el hospital. Fue sorprendido cuando intentaba bajar a un domicilio allá en la colonia El Rastro, en la calle San Ignacio número 40. Le dispararon a corta distancia una persona quien bajó de una vagoneta de color dorado. Fueron los datos que se tuvieron al principio en este reporte de seguridad pública. El médico de guardia le diagnosticó 10 heridas producidas en tórax, cuello y cabeza, además de las extremidades. Lamentablemente falleció, tenía por lo menos 10 impactos de bala. En el vehículo que ve en la pantalla, fue localizado una ojiva y un casquillo percutivo calibre 40. Según las autoridades investigadoras de este lamentable hecho, documenta la muerte número 4 en lo que va del año con el asesinato de Fernando Encinas Sotelo, de 32 años de edad. Le comento, fue lesionado allá en la colonia El Rastro, en la calle San Ignacio número 40, cuando arribaba al domicilio de un familiar. Es la información que le tengo, se presentó desde esta mañana aproximadamente a las 9, fue el reporte inicial. Fueron alertadas las autoridades de un vehículo particular que se trasladaba a un hospital. En esos momentos no se conocía cuál era el destino de la persona. Fue aquí en el hospital del socorro, a donde acudieron elementos municipales, estatales también, el agente del Ministerio Público, para indagar sobre los hechos suscitados esta mañana con la muerte de este hombre, Fernando Encinas Sotelo, de 32 años de edad.